Yo como limonense que soy y como estudiante de turismo me siento muy comprometida con esta provincia puesto que tiene mucho que ofrecer turísticamente, tiene recursos naturales preciosos, playas, bosques inigualables y aparte de eso tiene su cultura, gastronomía increíble, riquísima y además de eso también tiene una historia, historia de los afrodescendientes acá, entonces limón es mi raíz, es mi hogar y tiene que vivirse y conocerlo. Observatorio de Turismo Sostenible del Caribe, una opción para el desarrollo de Costa Rica. El Doctor Caribe es un pequeño motor que reúna y aglutina diferentes actores, diferentes entes alrededor de un tema, el tema turismo y que finalmente pone sobre la mesa las problemáticas, hace propuestas y plantea soluciones. El proyecto de Observatorio de Turismo viene a traer muchos insumos en parte de lo que es la investigación, de conocer el perfil del turista que visita el Caribe, no solo viéndolo de un punto económico sino también social y cultural. Tiene mucho que ofrecer y ha sido muy poco indagado, entonces el observatorio está trayendo esa nueva oportunidad de crear información respecto al Caribe, turística, cultural y social. El turismo es una actividad económica, en el país ha llegado a ser una de las primeras generadoras de divisas. Sin embargo, es una actividad que debe tomarse con cuidado y debe ser planificada. Si la comunidad no está preparada, va introduciendo su propia cultura y la gente deja de lado sus tradiciones y empiezan a perderse esas tradiciones. Ante la falta de información en los últimos años en los cantones de la provincia de Limón, el doctor Caribe no es ahora solo un motor de generación de información, sino que se convierte en un ente de una estrategia de comunicación para que los consejos municipales puedan establecer políticas cantonales de desarrollo turístico y una vez esperamos que a muy corto plazo puedan generar políticas de desarrollo regional que en este momento en la provincia son escasas. El sitio web ha funcionado como un espacio para divulgar información, tanto información que se haya generado por parte del observatorio en sí, como por información recopilada o sistematizada de otras instituciones, organizaciones del país. La unión de la información que posee el doctor Caribe, sus capacitaciones, sus sistemas de información que son bastante completos. Nosotros no tenemos el tiempo para generarla y tampoco los recursos porque en nuestro caso somos una cámara que agrupa a todos los sectores empresariales del cantón, no solo turismo. Entonces recurrimos al doctor Caribe para apoyarnos en ese sentido. Este proyecto no se quedó en un aula, no se quedó en un trabajo escrito, sino que se materializó en las diferentes comunidades, en la población que lo necesita. Entonces por esto es importante, se ha visto el trabajo realizado por el Optur. Optur Caribe fue creado por la Universidad de Costa Rica para monitorear, recopilar, producir y analizar la información en la temática del turismo como mecanismo de desarrollo del Caribe de Costa Rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!